El fallo fue como era previsible, después lo rechazamos y después fuimos casi a un conflicto. Estos 40 años que se conmemoran ahora, hace dos meses, aproximadamente un mes y medio, la televisión chilena, un equipo de la televisión chilena, lo encabezaba una periodista, estuvo en Buenos Aires, creo que habló con 10 o 15 o más, con uno de los que habló conmigo, sobre el conflicto. Bien, yo les quiero, no puedo omitir decirles, y que me permitan, uno de los que más odia la guerra es aquel que la conoció. La guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. La guerra no es lo que se ve por televisión, el portaaviones, el despegue de los aviones, qué lindo, no, eso no, la guerra es muerte, mutilados, destrucción, huérfanos, eso es, viudas, eso es la guerra. Yo había tenido, no una experiencia de guerra, estoy hablando del 78, yo vuelvo de Lima, me destino en un destino, destino académico, hasta que en el mes de agosto, me ordenan que tengo que movilizar un grupo de artillería, el 102, artillería, mediana, pero que te dicen pesada también, 155, 155 milímetros, alcance 20 kilómetros. No, 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 no tuve nada, es 105 y tiene un descanse de 10 kilómetros. Tuve los dos, el otro me daba, pero este era, no tenía que movilizar, por supuesto, me dieron una carpeta, un biblorato, en el ejército, si usted busca un biblorato, va a encontrar toneladas de biblorato, todo eso sí, ahora después lo que hay adentro, me dieron un biblorato y me dicen, acá está el hotel. Convocamos casi 500 hombres, también había oficiales y suboficiales, muchos en actividad, pero otros que estaban retirados, incorporados como oficiales y suboficiales. En el biblorato, cuando aparecía un soldado, vamos a poner, qué sé yo, Rubén García, y Rubén García estaba, pero entonces decía, Rubén García es sirviente de pieza de artillería. Y Rubén García era un estado de la mano y dice, no, no, yo estuve en el casino oficial, no conozco nada de esto. Bueno, eso demuestra la poca seriedad que el ejército tuvo en la preparación de lo que era una movilización, porque eso estaba preparado. Bueno, por supuesto, incorporamos, instruimos, no me olvido nunca la colaboración de todo el pueblo, todo el pueblo, no solo autoridades, el pueblo de Jujuy, porque tuvimos que requisar también vehículos. Y acá, les quiero decir que hicimos reconocimientos, la plana mayor mía y algunos, se hizo un reconocimiento en la zona de empleo de la unidad esta. En extrema síntesis, no quiero entrar en cuestiones de estrategia, porque a lo mejor muchas, yo era teniente coronel en aquel entonces, no era ni coronel, ni general, como fin, pues. Ese llamado plan de operaciones, por eso Dios iluminó a los dos pueblos, por la intervención del Papa y del Cardenal San Moreno. El plan de operaciones era, desde el punto de vista operacional estratégico, una aberración, como fue una aberración, la ineptitud para conducir los destinos de la nación, del autodenominado proceso de reorganización nacional. Pero que fueran ineptos, que militares fueran ineptos, como políticos, es comprensible, porque no eran ni somos políticos, pero en eso, voy a tratar de ser muy simple. Como dentro de los militares, había algunos, yo era teniente coronel, estoy hablando ahora de los que conducían las operaciones Z. Bueno, el presidente, en esto no opinaba para nada, porque nadie le daba... Nadie le daba pelota, no le daba a nadie. Por eso era ideal, para estar ahí, porque cada uno hacía lo que quería. Entonces, uno de ellos, el general Menete de Córdoba, un hombre de una persona, era fuerte, que se imponía, entonces dijo, yo voy a llevar la dirección estratégica operacional principal, o sea, el ataque principal, lo voy a llevar yo en mi zona. ¿Saben cuál era esa zona? ¿Quién conoce Zapala, Las Lajas? ¿Pino Achado? La llevaba por Pino Achado, por Pino Achado, pero resulta que tenía blindados, blindados viejos, blindados viejos, y livianos, no era el tanque argentino mediano, ni el otro pelada, ni los cañones esos que tenía. Yo ahí estuve en cañones que los estrenamos nosotros, pero bueno, pero el resto, a ver si yo por ahí no me explico bien, levantan la mano y... El tanque, el tanque, el tanque, la oruga, que se ve, qué lindo el tanque, y se tiene un cañón, pero el cañón del tanque está diseñado, y el tanque para pelear con otro tanque, el alcance del cañón del tanque, el alcance eficaz, es 2.500, 3.000 metros como Zoom, no es artillería que puede tirar 30 kilómetros, o 20 kilómetros, esto es tanque para pelear, pero el tanque necesita, grandes profundidades, ¿me siguen? grandes frentes, Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler atacó Rusia, solo Hitler podía creer eso, porque los militares, los generales alemanes, que ninguno se les pudo imponer, digo, no, esto es una aberración, nosotros vamos a volver a perder, como en la Segunda Guerra Mundial, la ganan los rusos, pero entre 30 y 35 millones de hombres, pierde Rusia, Estados Unidos entra, cuando faltaba, un año para terminar la guerra, en Europa estoy hablando, en el Pacífico no, entonces, pino hachado, ustedes después, coméntenle cómo es, es un embudo, donde usted está, el embudo, la parte grande del embudo, entra, luego, el embudo, se va angostando, angostando, y el paso, el paso del pino hachado, que es la frontera, es angostito, o sea que, el tanque ahí no tenía, ni profundidades, ni grandes espacios, el tanque obra, por el fuego, por la maniobra, por el movimiento, que ahí no lo tenía, y por la acción psicológica paralizante, porque no es lo que el ruido del tanque era, o sea que ahí, en el lugar, peor para el empleo de brindado, Menéndez dijo, acá yo llevo el centro de gravedad, y ellos lo aceptaron, porque como le, era más, tiene una proyección más fuerte que los otros, ese disparate, Chile, con muy poco, con una compañía, reforzada, pero con armas, antitanques buenas, nos bajaban como pajaritos, tanque por tanque, porque, lo que conoce, por lo que opinan, que tienen que pasar de a uno, entonces se hacían un festín, no estábamos preparados, pero tampoco estamos preparados, porque desde 1955, se adoptó, el concepto, el concepto de enemigo interno, de guerra ideológica, un disparate, no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores, la guerra ideológica, es un disparate, porque, las ideas, son inmunes a las balas, entonces, la guerra ideológica, que es un disparate, pero nosotros adoptamos, y quién era el enemigo, todo aquel que, lo tildaban, de adherir a una idea, izquierdista, aunque no lo fuera, pero si alguien decía, izquierdista, se acababa, no tocaste alguno, podemos hablar de esto, y el otro, era el peronismo, ese era el enemigo interno, entonces, las fuerzas armadas, estaban preparados, para eso, no estábamos preparados, para una guerra, y con un país, limítrofe, esa frontera, perdón, no quiero, corregir ningún lado, pero creo que es, me parece que es la segunda, más larga, porque la de, Estados Unidos, con México, no, con Canadá, con Canadá, perdón, pero con Canadá, me parece que tiene, pero está con México, no, con México tiene 3200, 3300, y con Canadá, tiene un poco más, 5000 kilómetros, de frontera, que, de sécula a sécula, por los siglos, en los siglos, vamos a tener que convivir, con ese vecino, el odio, rencor, que hubiera quedado, no obstante, Chile, estaba posicionado, mejor, en todo sentido, militarmente, porque el esfuerzo, lo teníamos que hacer nosotros, el que ataca, ellos se defendían, internacionalmente, dos dictaduras, pero nosotros, hubiéramos sido considerados, internacionalmente, como agresores, no sé si me explico, como agresores, toda la comunidad internacional, toda la Nación Unida, estaba contra nosotros, no contra Chile, además, por dos, habíamos ido, al, 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 al arbitraje, lo aceptamos, lo perdimos, y dijimos, no me gusta, y ven la guerra, no teníamos, la mami, era para cortar a Chile en dos, y con qué se defiende eso, otra cosa, se iba a tomar, decían, la ciudad, de, Punta Vena, en Chile, cuando alguien toma una ciudad, no es tomarla, con cuántos efectivos, nosotros podríamos tomar una ciudad, póngale una brigada completa, que se ven en condiciones, cuatro mil hombres, cuánto tenía en ese entonces, Punta Arenas, hoy es una ciudad que tiene mucho más, por supuesto, pero, tenía casi, 150 mil, 200 mil, habitantes, y cómo la controlamos, una experiencia, yo estuve en el Medio Oriente, les dije, en el año 70, estuve todo el 70, después, la guerra no se veía, y antes de Yom Kippur, en la frontera, en el canal de Suez, que era la frontera, en ese entonces, entre Egipto, y Israel, había un conflicto ahí, y en el norte, lo que se dice, en las alturas de Golán, ya próximo, a la frontera con Siria, y un día les pregunté, a un israelita, gritar, ustedes, no tendrían inconveniente, en tomar Damasco, la capital de Siria, no tenían inconveniente, como creo que no lo tiene, esta foto, si dice, yo sé que quizás, lo que me va a contestar, si me contestó eso, pero me dio mal, si, la podemos tomar, pero como controlamos, una ciudad, de 4 millones de habitantes, como era, Damasco, o sea que, el problema no era tomar, y luego que hago yo, tengo que poner, cuantos para controlar, era disparate, o sea que el tanque, en ese, lo metíamos en ese embudo, en montaña, un tanque, el tanque está diseñado, por eso, el norte de África, con Rommel, que ven, donde hay profundidad, y hay espacios, nosotros los metíamos ahí, porque eran más machos, que se imponían a Menéndez, esta agrupación, en que estaba yo, se llamaba agrupación Las Heras, iba desde el norte, del lago Nahuel Huapi, ahí hay una pequeña localidad, que se llama La Huel Huapi, chiquitita, que muchos ni la conocen, yo tampoco la conocí, en el 78, de ahí, pasó Puguewe, que ahora se llama, Cardenal Zamoré, o Sordo, porque también teníamos, que cortar, esos cañones, que usted dijo, cada uno pesa, 10 toneladas, es el que yo tenía, el que yo tenía, pero si cruzábamos el límite, a 20 kilómetros aproximadamente, no recuerdo bien, había un río chileno, que creo que era el Golgol, se llamaba, este era un río clásico de montaña, esos que van encajonados, que usted lo ve, son como 50, 60 metros, abajo un río, por un puente, y luego, un río, un río, un río, ¡Gracias!